El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos Ahuyentó alabanzas a su nombre cantaré Aunque el ejército acampe contra mí No temerá mi corazón, estarás ahí Aunque guerra se levante Aunque todo se rodeare Confiaré en ti, sí Confiaré en ti Estaré confiado en ti Escucha Señor La voz de mi clamor En ti confiaré Tu rostro buscaré Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos Aumentó alabanzas a su nombre cantaré Aunque ejércitos acampen contra mí No temerá mi corazón, estarás ahí Sí Aunque guerra se levante Aunque todo se rodeare Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, estaré confiado en ti Aunque ejércitos acampen contra mí Aunque ejércitos acampen contra mí Aunque ejércitos acampen contra mí No temerá mi corazón, estarás ahí En elします En mi corazón es a mi corazón Sí, confiaré en ti Aunque digercer Confiado en ti